...de guante blanco hasta el momento, sin amarillas ni rojas dirigido este encuentro, este partido por Cristian Rojas. Vamos al minuto 4. Y Jason Silva apura la jugada, acelera para poder atacar rápidamente. Hay dos errores y esta ecuación siempre resulta una jugada de peligro. Sobre todo si los errores y las equivocaciones vienen de los dos centrales en la última jugada, bien digo. Navarrete, jugamonal. Ataque directo de Temuco, se salta a la elaboración en mitad de la cancha. Quien se mete entre Ayala y Luna, no alcanza a cerrar Hoyarzún, no desconfía de su compañero. Y el Nico Canales que se lanza para acelerar la jugada, me parece perfecto. Pero encuentra también la resistencia del Nacho González muy rápido. Territorialmente como estaba avanzando el equipo de Cavalieri. Le da uno o dos metros Navarrete y eso permite que pueda desarrollar el juego. Es Richard Paredes que después apura la jugada y nuevamente Gamonal que se queda con el balón. Ahí necesita estar más cerca del delantero como central. Nos vamos al minuto, ese es el corto, pase filtrado. Carmona que le gana la posición a Vergara. De Chile. Sabe también Sandoval que va por ahí, le filtra el pase. Después el vertical izquierdo que salva a Gamonal y a Temuco. Un minuto después. Torres, la asistencia para Carmona. Y después convertía Sandoval. Y se queda pegado Miguel Acebal. En ese momento donde se filtra el pase, donde sale el balón de los pies de Carmona, para mí está en línea. Después levanta la mano Acebal. Pero igual, es una jugada límite y se la vamos a sacar a los pobletes. La orientación, desde la izquierda hacia la derecha, encuentra a Campana, que ha ido preferentemente por el pasillo diestro. La asociación con Canío. Que de primera, como pedía la jugada Fará, poder encontrar ese espacio que había dejado Torres. Lo lee muy bien Campana, después no alcanza a llegar en línea. Y al final, parte de Cristian Rojas. Martínez, la bajó con la mano, señor. ¡Gol! 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 Lo gana a Palestino acá en la región de la Ucrania. En este segundo tiempo, acá vamos a ir tachando algunas posibilidades. Porque reclama toda la gente de Palestino. Acá vemos a Navarrete, el pase filtrado para Martínez. Reclama en mano, pero no me parece, en ningún caso. Le da con el pie el jugador de Palestino a Yala.